Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Bueno, ya lo estáis viendo, volvemos con los análisis y volvemos con la marca SRC. Hoy os traemos un nuevo modelo de la marca SRC, así que no nos vamos a entretener más, lo vamos a abrir, lo vamos a analizar, vamos a contar parte de su historia y lo de siempre. Vamos a echar un vistazo a este nuevo coche. Venga, no me detengo más. Yo soy JP y esto es el Lot Biseles y Books. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya tenemos aquí este nuevo modelo de la marca SRC. Ya lo habéis visto en el inicio, así que no hace falta presentación. Vamos a ir abriendo la caja, quitamos los precintos aquí en los laterales, abrimos la cajita y nos encontramos, bueno, como siempre, la marca SRC y sus enfermizos detalles, que a mí me encantan. Y ahí veis una antena y no sé si se llega a apreciar, son las tampografías para las ruedas. Fijaos, esto ya es roza, vamos, no llega a verse, pero bueno, vamos a ver si podemos abrirlo para que la veáis. Veáis cómo son, tienen tampografías para decorar las ruedas de este coche. Ahí lo tenéis, fijaos, ahí están. Bueno, lo vamos a guardar para no perderlo y lo dejamos por aquí, lo vamos dejando. El típico librito de componentes de este, bueno, ya sabíais, este Lancia Delta S4, Rally de San Remo del 86, el modelo original, el Cod Edition, o sea, el más completo que hay. Ahí tenemos todos los componentes, lo dejamos por aquí. Un librito, esto me encanta, lo he dicho muchísimas veces. Me parece genial que una marca añada la historia de un modelo que no os vamos a enseñar más. Esto, si lo queréis, tendréis que haceros con él. La historia de un modelo. Aquí tenemos este librito donde nos narra la historia de este coche pilotado por estos dos italianos. Aquí lo tenemos. Y ahora le quitamos la tapa. Y aquí tenemos esta preciosidad de coche. Bueno, ya de por sí pesa, comparado con el Lancia, bueno, y como sabéis, ahí veis la infinidad de detalles que tiene este coche. A ver, os voy a contar, bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a, primero, vamos a coger la farera, que hay que ponérsela, porque esto es sello de identidad de este modelo. Aquí tenemos un tornillito, que lo vamos a dejar por aquí. Bueno, y lo vamos a colocar esta farera en la parte delantera. Vamos a ver si me acuerdo cómo era. Vale, pues ahí tenéis la farera. Queda un poco, bueno, queda bien agarrada, parece que no, pero sí queda bien agarrada. Y, bueno, lo dicho, ahora ya tenemos todo montado. Bueno, este modelo. Es increíblemente detallado, ahí lo veis. Ahí veis el cockpit, ahí veis la parte delantera, bueno, toda la decoración. Fijaos, con los pilotos, vamos a ver si lo podemos enfocar bien. Ahí están. Toda la decoración de este modelo. Fijaos la increíble cantidad de detalles que tiene este coche, que es abrumadora. Es abrumadora, la verdad. Vamos a ver, yo creo que no viene nada más, no viene nada más en el kit. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo de siempre. Lo vamos a abrir, vamos a ver qué es lo que tiene por dentro. Os voy a decir un poquito más o menos las diferencias con el modelo crono, no este, sino el modelo crono del príncipe de Asturias. Y vamos a hacer lo de siempre. Vamos a guardar esta pieza por aquí para que no se nos pierda. Estas piezas van colocadas, si no me equivoco, por aquí delante, pero bueno, no lo sé exacto. Y lo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a pesarlo, vamos a medir el magnetismo de este coche. Vamos a verlo por dentro y nada, y vamos a ir viendo poco a poco más detalles de este Lancia de la marca SRC. Venga, seguimos. Obramos la magia de la edición y retiramos la carrocería con muchísimo cuidado. Aquí lo quitamos. Y fijaos, fijaos, vamos a empezar, no sé por dónde empezar, pero bueno, vamos a empezar por la carrocería. Bueno, ya habéis visto lo detallado de la carrocería. Fijaos en las lunas tintadas, a ver si se llega a ver aquí, no se llega a apreciar, yo creo que sí. Bueno, estas lunas van tintadas. Y luego, si os fijáis, el detalle, bueno, aquí veis la parte del protector del coche, todo está hecho con una... Es que no puedo, no tengo palabras, pero vamos, tiene tantísimos detalles que no sabría por dónde empezar, pero bueno, ya estáis viendo. Fijaos el detalle de esta pieza que va por la parte de dentro, tal y como era el modelo real, para ocultar el motor que aquí lo tenemos. O sea, es que es increíblemente bonito esto. Es una pasada, es una... Da miedo hasta meterlo en pista, es una pena. Pero bueno, ahí dejamos la carrocería, vamos con el motor. Además, que nunca mejor dicho. Aquí tenemos todos los detalles del motor en la parte trasera, fijaos. Y este motor, no sé cómo irá sujeto aquí. Tampoco quiero arriesgarme mucho, pero en principio, no sé cómo va exactamente. Pero bueno, vamos a ir viendo las partes del modelo. Motor M3N, el que suelen montar estos coches, de 17.000 revoluciones en línea. Bueno, sistema de suspensiones que llevan los Lancia. Aquí tenemos su guía. A ver, os voy a decir las diferencias entre este modelo y el modelo Crono. Por ejemplo, este modelo lleva la guía, el tipo de guía que lleva es la T4. La R, me parece que la... Bueno, es una guía con muelle, pero vamos, la que lleva los modelos Crono es la T2 azul y esta es la T4. Luego, las llantas, las cuatro son llantas de aluminio con prisioneros y con los tapacubos. De aquí lo estáis viendo, estos son los tapacubos que lleva este modelo. Obviamente son los tapacubos clásicos de este Lancia. Y los neumáticos delanteros y los traseros son diferentes. O sea, el modelo Crono monta los RN0201 delante y los RN015 atrás. Y este modelo, este TOTIP, monta en la parte delantera los MTN100, o sea, los RN112 delante y los RN110 en la parte trasera. Por lo demás, básicamente son muy similares. Obviamente, los detalles de este modelo no los tiene el otro. Como sabéis, estos modelos son los más detallados, por así decirlo. Casi de exposición. Y nada, por lo demás, pues eso. Yo luego ya llevo el kit de accesorios, que habéis visto los fars delante, la antena que no se la vamos a poner, obviamente, y muchas más cosas. Por lo demás, transmisión, piñón de 9 y corona de 27. La corona metálica, obviamente, y poco más que deciros de este modelo. Luego lleva el sistema de suspensiones, que ya lo hemos dicho. Ah, bueno, y hay una cosa, comentaros. Este, en diferencia al modelo Crono, este lleva las suspensiones blandas. Las cuatro, los cuatro muelles de suspensiones son del sistema, lleva la suspensión blanda, por así decirlo. Creo que es el T1. Sí, el T1, es el T1. Bueno, espera, voy a mirar la chuleta y os lo voy a decir exacto. Este lleva muelles T1, mientras que el otro modelo, como ya os dijimos, o os diremos más adelante, lleva en la parte delantera dos muelles de suspensión de un tipo y en la parte trasera otros dos. Creo que son los RM802 y los RM814, 815, bueno, no lo recuerdo, pero bueno, era más o menos así. Así que, pues lo dicho, aquí veis todos estos detalles, he estado mirando más o menos, y para quitar, para retirar la parte del motor, que obviamente no la vamos a retirar, si os fijáis, a ver si lo puedo, ahí tenemos un tornillo, creo, y ahí hay otro tornillo, que son los que sujetarían la pieza a la carrocería. Supongo que esta pieza se puede retirar, seguramente, con algún tipo de destornillador plano, y ya podríamos acceder a la parte de abajo de la transmisión. Vamos a girarlo, y desde ahí vamos a acceder a las entrañas de este coche, fijaos, ahí veis todo el sistema de transmisión, ahí lo tenemos, con la corona y con el piñón. Ahí lo tenemos, la corona, ahí está la corona de la que os hablábamos, de 27, y el piñón de 9, que lo tenemos en la parte justo ahí delante. Así que nada, bueno, ya habéis visto cómo viste este coche por dentro, volvemos a la cámara normal, ahí, y nada, y ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a montar, lo vamos a pesar, y lo vamos a meter sobre el medidor de magnetismo, para ver qué magnetismo tiene este motor, y para ver cómo pesa. Así que, vamos a montarlo, y pasamos al siguiente paso. Vamos allá, ya estamos aquí, seguimos con nuestro Lancia, vamos a traer la báscula, aquí tenemos nuestra báscula, y vamos a ver qué peso tiene este modelo, que como ya os digo, es algo más pesado que el modelo Corona. Bueno, ahí lo vemos, 100 gramos clavados, justos, así que toda la decoración y todo lo que lleva este modelo, la verdad es que, pues tiene su peso, todo ese detalle, y son 100 gramos exactos. Aquí tenemos nuestro medidor UMS, obviamente de la marca SRC, lo vamos a calibrar, lo tenemos ahí, y vamos a colocar nuestro modelo sobre el medidor. Vamos allá, ahí tenemos, son 8,08 Gauss, más o menos, vamos a ver, creo que sí, 8,08. Es un motor con un magnetismo bastante bueno, bastante alto, muy bien, bastante bueno, vamos. Así que nada, ahora vamos a coger, lo vamos a retirar, sacamos nuestro medidor de aquí de cámara. Y esto es pura magia. Fijaos. Lo primero que quiero que veáis es esto, mirad, vamos a pararlo, y vamos a arrancarlo. Fijaos en el supuesto tirón del motor. No se mueve ni un solo milímetro, o sea, vamos a ver el consumo, estamos en 0,15, 11,8 voltios, 0,15, pero lo que quiero que veáis es que un motor 4x4 apenas se mueve, apenas se mueve. Es increíble, es increíble como este coche parece como si lo hubiesen calibrado al milímetro, es alucinante, es alucinante. En fin, bueno, ese RC que no deja de sorprenderme, la verdad es que hay que admitirlo. Cada nuevo coche que llega aquí es una nueva sorpresa. Pero bueno, esto es un modelo premium y la verdad es que de momento todo lo que estoy viendo es bastante premium. Bueno, en fin, lo que vamos a hacer es, lo de siempre, lo vamos a rodar, lo vamos a subir, aunque no sé si ponerlo en el banco de rodaje, porque, bueno, pero bueno, hay que ponerlo un ratillo que ruede. Lo vamos a poner en el banco de rodaje, lo vamos a engrasar y a lubricar, y mientras tanto os contamos parte de la historia de este Lancia del Grupo B, de la marca SRC, este Lancia TOTIP. Y nada, os contamos parte de la historia, luego le vemos un poquito en pista y las conclusiones finales. Así que venga, vamos allá. El Lancia Delta S4 es un modelo creado por y para la competición. Este vehículo creado para Rally es la unión de la marca Lancia junto a Abarth por lograr un modelo capaz de competir en el famoso Grupo B del Mundial de Rallys. Desarrollado en el 84 a partir del modelo inicial del 79, este coche se ha caracterizado por ser uno de los modelos más famosos y potentes del mundo de los rallies. Este modelo de rally montaba un motor de cuatro cilindros en línea sobrealimentado con un turbo capaz de dar hasta 250 caballos de potencia, logrando una velocidad punta de 225 km hora y una aceleración de 0 a 100 en solo 6 segundos. El modelo que os traemos hoy es el coche pilotado por Darío Cerrato y Giuseppe Cerri, coche con el que ambos pilotos italianos se hicieron con el segundo puesto en el Rally de San Remo del año 86. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya habéis visto el vídeo, ya habéis visto el coche en pista, y ahora toca impresiones, a ver, siempre que hablo de los modelos SRC, se me pone una sonrisa en la cara, lo cierto es que vamos a ir por partes, bueno, ahí tenéis los tiempos, ahí está el sexto puesto con un tiempo de 6,3, está justo al lado del Lancia S4 Príncipe de Asturias, es algo obvio porque el Lancia S4 es un poquitín más ligero que este, como sabéis, pero lo que quiero que veáis es el tiempo medio, el tiempo medio es de 6,76, quiere decir que si un poco me equivoco es el coche más rápido que ha pasado por nuestro canal, en tiempo medio, ahí tenéis el tiempo total, que son 3,38, lo que ha tardado en dar las 30 vueltas que tiene esta pista, visto los tiempos, ahora llegan las conclusiones, a ver, yo este tipo de coches, hay dos tipos de coches en el mundo del slot, desde que yo, vamos, en mi opinión, los que te obligan a darlo todo para conseguir muy buenos tiempos, y tienes que estar constantemente, hay curvas en las que no puedes pasar muy rápido porque el coche va limitado, hay zonas en las que lo pasas mal porque, bueno, el coche bota, porque, bueno, esos son los típicos coches, que no quiere decir que sean buenos o que no, y que te obligan a darlo todo, y luego hay otros coches que son los coches, por así decirlo, que te hacen la vida más fácil. Si hay que hablar de este Lancia, de SRC, podríamos decir que este es un coche que te hace la vida más fácil, ¿por qué? Porque este es el típico coche que pones en pista y te da la sensación de que eres un piloto profesional. Y yo no lo soy. ¿Por qué? Pues porque es tan sencillo de pilotar, es tan increíblemente equilibrado, y va tan bien y tan suave en la pista, que te da, es el típico coche, a ver cómo lo podría explicar, es el típico coche de una vuelta más y me voy. Os puedo decir con toda sinceridad que llevo hoy cuatro horas y media sin parar de dar vueltas con este coche. Cuatro horas y media. ¿Por qué? Pues porque es tan sumamente tranquilo, tan sumamente fácil de llevar, te responde, cuando aprietas el gatillo responde, cuando sueltas frena, o sea, es que lo hace todo, lo hace todo. O sea, es cierto que, a ver, no sé, a lo mejor parece que estoy creando demasiado hype, demasiada expectación, pero es un coche que lo hace todo bien. O sea, es que va muy bien, va muy bien. Las ruedas, genial. El coche no derrapa en curva, amortigua perfectamente. La suspensión blanda le va como, como vamos, como, bueno, como si estuviese, o sea, es increíble, o sea, va genial. Yo pensaba que siendo más pesado y un coche, bueno, con mucho más detalle, digo, bueno, ya verás, va a ser el típico coche más de, bueno, aunque suene más decirlo de exposición que de otra cosa, pero es que no, es un coche top. Es un coche top. Está claro que no es barato, pero yo soy sincero, creo que es un coche que, ya no estoy hablando de estelancia, estoy hablando de cualquier modelo de rally de SRC, porque yo creo que los he probado casi todos. Es un modelo que, es un coche que tenéis que probar. Tenéis que probar. Sinceramente lo digo, no digo que compréis el modelo este, que a lo mejor es algo más caro, pero tenéis el modelo Crono. Son coches que van muy bien. Es que van muy bien. Es que no hay que hacerles nada. Es que, vamos, ni rodaje. Yo le hago rodaje siempre por el tema de cuidar los motores un poco más o porque vayan un poco más suave, pero es que ya lo habéis visto, lo visteis cuando empezamos el análisis, hace un par de días, cuando empezamos el análisis, visteis el banco de rodaje. El coche no se movía. O sea, nada más que ponerlo de fábrica, le das a arrancar y el motor ni siquiera mueve el coche. Entonces, a mí este coche es el que, por así decirlo, se llama un coche tramposo. ¿Y por qué un coche tramposo? Porque parece que estás haciendo trampas. O sea, parece que, dice, no puede ser. Si yo con otros coches soy incapaz de dar 10 vueltas sin que se salga y este llevo 30 y no ha habido ningún problema y le pido más y le exijo más y el coche me da más. Pues es que es así, es que es así. SRC, en mi opinión, ahora mismo, para mí SRC es una marca que cada vez que yo abro una caja, bueno, ya de por sí, partimos de la base que si abres esta caja y ya es calidad, todo, esto es calidad, esto es calidad, esto es el... A ver, a ver, desde lo amable, son unos enfermos, son unos enfermos del detalle, en todo, en todo, no solo en que el coche luzca bonito, porque hay coches muy bonitos, hay coches preciosos y hemos, este año 2020, en el 2021 hemos analizado coches preciosos, pero luego otros son muy bonitos pero no van tan bien. Sin embargo, este es bonito, es impresionante, es totalmente equilibrado y en pista va genial. Estoy hablando de una pista casera, o sea, a mí me encantaría, este coche me encantaría llevarlo a una pista profesional porque es impresionante cómo se mueve. Entonces, yo, a ver, es que a lo mejor, sí que es verdad que estoy haciendo el análisis en caliente, ¿vale? Porque ya os digo, llevo cuatro horas y media, es que estoy mirando el reloj, si os fijáis en la iluminación, se me ha hecho de noche y estoy súper, he querido hacer el análisis en caliente porque creo que lo merece, porque creo que es un coche totalmente de lo mejor que he visto, o sea, entonces, yo qué sé, a mí lo gracioso de esto es que posiblemente dentro de un mes analice otro modelo de SRC y diga, joder, es que esto es la leche, es increíble, pero me ha encantado y me ha gustado mucho, fijaos lo que os voy a decir, que va a sonar un poco extraño, el peso, que sea tan compacto, que cojas el coche en la mano y no de la sensación de ser un coche aligerado para... no, 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 es que encima ya de por si cuando tú ya tienes este modelo en la mano, te estás dando cuenta de que tienes... que hay muchas horas de trabajo detrás de esto, muchísimo tiempo de desarrollo. Entonces, yo no puedo deciros más, yo de verdad os lo digo, mi único... en este análisis, mi único consejo es que no esté, porque ya os digo que este a lo mejor el precio puede que alguno se os vaya, pero creo que ahora que estamos en época navideña tenéis que probar un SRC, os lo digo en serio, porque son coches, vuelvo a repetir, son coches tramposos, son coches que lo pones en pista y te hacen dar muchísimo más de lo que eres, porque son coches tan sumamente impresionantes y equilibrados que van perfectamente en todo tipo de pistas. Entonces, estas son mis conclusiones, no puedo darlas más, ahí volvéis a ver la tabla de tiempos, es un coche totalmente regular, la regularidad de este coche es brutal, brutal. Además, si os fijáis en la gráfica, ha ido de... o sea, es totalmente casi plana, es un coche muy regular, no se sale, si es que no se sale, es que es muy difícil sacarlo de pista. Entonces, la guía ha funcionado de maravilla, la suspensión blanda, como que hablábamos que es diferente a la del modelo Crono, que lleva dos de una y dos de otra, va genial. Y luego ya, pues, ese motor, ese motor, de verdad que ese motor que no suena, si es que no suena absolutamente nada, pues eso, son cosas que hacen un conjunto bestial, porque ya de por sí los detalles son, los detalles son de, bueno, son de película, vamos. Entonces, pues han hecho un coche increíblemente espectacular, así que no puedo deciros más, voy a cortar el análisis porque podría estar minutos y minutos y minutos diciendo las cualidades de este coche, pero en definitivas cuentas es eso, es ponerle algo negativo, pues, el precio, pero es que tampoco lo veo negativo, porque yo sinceramente os digo que creo que lo vale, creo que lo vale. Por todo, por el detalle, ya habéis visto el motor detrás, el, bueno, ahí veis al piloto y al copiloto con, o sea, el material, oye, que lo he rodado mucho tiempo y mirad, no tiene ni un solo desperfecto, fijaos, los detalles de los retrovisores aquí agarrados para que no acaben partiéndose, pero para ser fieles al diseño original, entonces todo las, la, es todo, es todo. Entonces, pues eso, quizá el precio os eche algo para atrás, vale, perfecto, pero os podéis meter en la página de SRC y os podéis hacer con un modelo crono. Ya os digo que la diferencia es el peso, la diferencia es el peso y los detalles, obviamente, el modelo crono es muy bonito también, pero, pero, de verdad, no puedo deciros nada negativo de este coche, no le he encontrado nada negativo en mi pista, yo no lo, no sé cómo irá en una pista de 65 metros de recta, pero, pero de verdad es un coche impresionante y es un coche espectacular que en muchas pistas caseras va a hacer, haría las delicias de los que tengáis una pista pequeña en casa o incluso de los que tengáis una pista grande, fija en casa de estilo rally. Así que, nada más, este ha sido el análisis, de verdad, espero que os haya gustado, si os ha gustado un like, si no un dislike y lo de siempre, de verdad, disfrutad del hobby, disfrutad de cosas como esta, como esta belleza que es una preciosidad y como este modelo totalmente equilibrado y eso, disfrutad del mundo del slot porque gracias a empresas como SRC, pues tenemos cosas como esto que tenemos aquí. Así que nada, yo me despido, lo de siempre, sed buenos, portaos bien, cuidaos mucho, por favor, cuidaos mucho y nada, nos vemos pronto. Venga, un saludo, hasta luego. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.